El amor es imposible Hay amores increíbles Hay amores que se agotan Y otros ya el tiempo se lo dan Hay amores muy sinceros Quizás otros no lo son Hay amores mentirosos Hay amores traicioneros Hay amores que se viven Y otros por los que despiden Importante estos amores Cualquiera puede pasar Te pregunto y de tu parte Me tienes que contestar ¿Qué clase de amor Quieres para ti? ¿Qué clase de amor Buscamos los dos? ¿Qué clase de amor Te quiero sentir? ¿Qué clase de amor Tenemos tu libro? ¿Qué clase de amor? Mira Chama, yo no me meto en esa casa ni loca Y mucho menos si está Diego ahí con sus amiguitos Ay, pero ¿por qué? Además, ¿cuál es tu problema con Diego? Bueno, nada, Romina ¿Qué problema voy a tener yo con Diego? Lo que pasa es que imagínate Yo creo que... Ay, ya, shh, shh Basta de bla, bla, bla Te vienes conmigo y ya Pero Romy, espérate Esto me parece una locura ¿Por qué no le quediste de una? A mí es que arrugaste la cranta Yo no arrugo nunca y menos por un par de gallas Ajá, y nosotros no nos íbamos a vengar de Romina Porque se fue de zapa con los del examen Yo sé lo que hago Lo que acabo de vivir me dio una idea muchísimo mejor ¿De dónde vienes tú a esta hora? Ya sé que tú eres grande Pero por lo menos deberías contarme Ya tienes meses llegando a esta hora de la noche, Marcel Hermano, tranquilo Que tú sabes que yo no ando en nada malo Sí, sí, yo sé qué tú dices Pero no explicas Mira, brother No puedes seguir en esa No puedes seguir en esa Ya la coordinadora me lo dijo Que estás apartado de todo el mundo Bueno, bueno Y ahora me vas a buscar, amigo Como que si tuviera en preescolar, ¿ah? Mira, Joaquín Yo no necesito ser amigo de esos gafos Sí, hermano Pero tienes que vivir una vida de un chamo de tu edad Yo sé que tú no eres un mal chamo Yo lo sé Pero tienes que salir, hermano Tienes que salir de ese mundo donde estás Ese es mi rollo Así que deja de preocuparte Que yo soy feliz Sí, pero tienes que cambiar Tienes que cambiar, hermano Tienes que vivir la vida de un chamo de tu edad Divertirte Buscarte una novia Salir con tus amigos Ir al cine Mira, Joaquín Joaquín Ya te dije Que yo soy feliz A mi manera, pero soy feliz Y no voy a cambiar Porque tú me lo digas Hay que tener mucha madurez para leer a Maquiavera Yo a los cinco años ya cita de memoria El príncipe Sobra más reconocida ¿Nos podemos sentar? Sí A ver, mamá Permiso Mira Ahí ya hay cuatro Permiso Tres Solo tres puestos juntos Qué lástima, Félix Te va a tocar arriba Porque las damas siempre quieren que yo las acompañe Eh, Sammy ¿Por qué mejor no esperas a Romina y Alejandra? Que ellas no han escuchado la maravillosa introducción que nos ha hecho de Maquiavelo Tienes razón Yo mejor las espero atrás Ay, qué fastidio es esto Seguir a la gente Puros aburridos Ay, nosotras Nosotras deberíamos estar en una heladería cura O en una casa rumbeando como lo hacen los populares Esos ni saben quién es Maquiavelo Por eso son una cuerda de idiotas Porque no estudian y saben hacer nada de nada ¿Qué es diversión para ellos, ah? Hacer estupideces Para nada ¿Cómo vas a dejar a tus amigos solos para ver este papá? Anda, todo este marono, pero a ver qué Pasó Diego Y lo de a mí que te levantaste ¿Qué tal se siente a ver si se quedó beso con la chama más rica del liceo? ¡Eh! ¡Eh! Ay, no escuchó nada Ay, no Estos idiotas van a hablar de mí Y Romina no puede saber que Diego me besó Ven, échale ¿Qué, pana? Esa chama me salvó la vida y más nada ¡Nada! Esa soy yo Yo fui la que les salvó la vida Ay, vamos, Romina Ay, pero ¿qué te pasa? No, es que estoy en la mejor parte de mi historia Están hablando de mí, ¿no escuchas? Aunque sea, dinos el nombre de tu salvadora Mira, la chama se llama Alexandra, Alejandra, algo así Pero, ay, suéltame, loca ¿Eh, para quién está ahí? ¡Oh! Qué raro que no te fuiste con los inútiles de tus amigos a hacer música ¡Qué vagánse, Dios mío, qué vagánse! Y eso es lo que tú quieres enseñarle a mis alumnos con la computadora Hacer pacos Primero, yo no le enseño nada a tus alumnos, papá Porque yo no soy profesor de ese liceo Tú fuiste el que me metió en ese salón a perder el tiempo Para que tus alumnos tuvieran que hacer en sus ratos libres Además, ni siquiera me pagas por eso ¿Me vas a chantajear? No Sino que nosotros necesitamos esa computadora para poder hacer el sistema de audio del colegio Pero yo también puse de mis ahorros, papá Porque yo pienso que eso es importante para los muchachos Y yo creo que ellos pueden ganar el concurso intercolegial Ay, se te llena la boca diciendo Concurso intercolegial Como si eso fuera algo serio La música Es lo más serio que yo he hecho en mi vida, papá No es mi rollo si tú no me entiendes ¿Cómo me entiendes? ¿Por culpa de la huachafita esa? Deja esta administración Y si yo no te pongo en el salón de música A perder el tiempo, como tú dices Tu vida sería nada Mira, ¿sabes qué? Yo no quiero seguir discutiendo contigo Deja que le mandemos el demo a la disquera que está promocionando el concurso Para que veas que cuando ganemos Te vas a tragar todas tus palabras Ay, qué martirio ¿A qué hora se termina esto? Ssss Ay, esta es la parte más interesante Mira, hoy hice algo muy rudo Mira lo que le quité a la profesora de geografía Yo sé que a los populares lo hacen Gran cosa Para lanzar taquitos en clase Y a mí, que es lo peor Ay, tiene que ser divertido Vamos a probar, vamos a probar Dale tú Dale tú Dale tú ¿Qué hacen? Dámela, dámela Se volvieron locas Así que usted es la mijitica del relajo Señora Yo le puedo explicar Lo que pasa es que Ella Y para colmo traicionera Le va a echar la culpa a la amiga Tan Tarajaya Mire, Tarajaya será su... Se me van Se me van ligerito Se me van ¿Quién está ahí? Mi pichi Mi pichi bello Mira quien llegó Ah, eran ustedes Of course, carayos Es que no me aguanté mi pichi Me vine completica para ti, mi pichi Y teníamos provisiones Así sí, bienvenida Entonces vamos a emparejarla Biggie, entusiasme Así que no le sale el beso Por traerte Una super Cabra ¿Qué es eso? Tengo Stephanie A la piscina Pero ya para ¿Qué clase de amor Que eres para ti?